Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos en el gameplay número 18 de Assassin's Creed 2. Vamos a continuar después de que nos jodieran... bueno, consiguieramos las cuatro pruebas, si fuéramos el campeón absoluto. Pero después de que consiguieramos esas cuatro pruebas, los cabrones, para conseguir la máscara para entrar al baile, los cabrones, pues, los tramposos, pues, vinieron y nos la quitaron en nuestra propia cara. Así que supongo que tocará venganza. Y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara. Va bene. Puedo hacerlo. Ok. Robo la máscara de oro de Dante Moro para entrar en la fiesta de asesinar a Marco Balbarigo. Interesante. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás allí? Venga, vamos a intentar primero contratar a las putillas. Ahí hay putillas. Aquí estáis. Venid para acá. Vale. Vendid. Vámonos. ¿Corren igual? Corren... No, corren un poco, todo más lento. Pero tengo que estar por aquí, entonces. Nuestro objetivo debería estar por aquí. A ver. ¿Dónde estáis? Tío, el bardo no. Tío. Déjame en paz. Es aquel, ¿no? No, estos no son. No, se van. Ese no es. Tenemos que intentar localizarlo. O es ese. Es que no... Hay diferentes puntos rojos. Pero no sé... ¿Quiénes son? A ver si es este. Pero cómo le doy... Pero vamos a ver. Esto por aquí. De pronto voy a morir de sol. Correr parkour. Quiero darle. Vale, ya está robado. Ese no es, entonces. Vale. Acuérdate de la fiesta, ya lo tengo. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Vale, ya lo tengo. Pensaba yo que tenía que hacer algo más así raro, pero no. Bien. Así de sencillo. Ya está. ¿La tengo puesta, todo esto? No, no la tengo puesta. ¿Cómo me voy a colar a la fiesta, tío? A ver... Cuidado con el de la caja. Se puede liar parda. Vale, estoy dentro. Ahora sí. A ver, me tengo que colar a la fiesta. ¿Dentro estoy? ¿Puedo pasar, no? Bien. Marco acaba de salir en una barca. En unos minutos pronunciará un discurso. Hasta entonces, usa a mis chicas. Muévete con ellas, para que no te vean. Ok. Pero es que aunque me veas... ¿Cómo saben quién soy? ¿Por qué se ha juntado la cámara tan rápido? Mierda. Mira por dónde vas. No viendas a pegarme, ¿no? No es mal. No había coles en el mercado. Bien. Tengo aquí prostitutas. ¿Quería cogerlas? Vale. Antes de estar que le he robado la caja. Buscadme. Ya están buscando el de la máscara, ¿no? No, tío. El bardo no. ¡No! ¡Joder con el bardo, tío! ¡Qué rabia me da! ¡Vamos, tío! Venga. ¿Vale? ¡Vamos! ¿Se han ido estos dos? Que no vengan más, pues que como se vayan, se me lleven más prostitutas, estoy jodido. Vale, vamos a quedarnos aquí quietos. Y nos quedamos en la esquina y yo creo que no pasa nada. Nada más tengo eso para robar. Perfecto. Bueno, pues aquí nos quedamos 10 segundos y 2 más. Quedamos aquí. 3, 2, 1. Ahí viene. Señores y señores, os presento al bienamado Dogo de Venecia. ¡Bienvenuti! Amigos, bienvenidos a la fiesta más importante del año. Haya paz o haya guerra, prosperidad o pobreza. Venecia siempre celebrará su carnaval. ¡Vale! ¡No va a bajarse de la barca! ¡Tendré que nadar hasta ahí! ¡Yo no lo haría! ¡Te van a descubrir! ¿Entonces qué? ¡Entonces me abriré paso hasta ahí! ¡Espera! ¡Esta noche! ¡Para celebrar nuestra grandeza! ¡Las luces de Venecia! ¡Iluminarán el cielo! ¡Ojo y tú me van a ver! La misma arma con la que detuviste al asesino. Con las expulsiones casi no se oirá. Si lo haces bien, podrás salir de aquí sin que te vea. Es una mujer muy inteligente. Te estás traiendo en el burdeo, joven. Todos sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, pero... Vale, vamos entonces a coger el arma nueva. Hemos conseguido superarnos. Y Venecia es incluso más fuerte que antes. Los cambios de poder son siempre difíciles. Pero nosotros lo hemos resuelto de una forma elegante y tranquila. No es agradable perder a un togo en la flor de la vida. Y menos por culpa de un cru... ¿Lo tenemos seleccionado o no? Este. ¡El asesino que sigue oculto entre nosotros! Todos queríamos de corazón a Moceni. Era un gran amigo al que echaremos de menos. Pero, ¿confiábamos de verdad en su política? Ahí lo tenemos. Adiós. No me ha acordado la gente. Hace mucho tiempo que no lo he trasladado. Es demasiado pronto. No estoy listo. Nunca se está listo. Que la muerte sea piadosa contigo. Requiescate, Pache. Vámonos. Vámonos. Al agua. Y el que quiera que me siga. No le veo. El que quiera que me siga. ¿Cuánto tiempo, Gracia, podrás aguantar huyendo? Todo lo que haga falta. Ya estoy fuera, ¿no? ¿Ya está? ¿Así de simple? Qué bueno, gente. Bueno, pues nada. Ya hemos asesinado a este. Nos vamos entonces al prostíbulo a hablar con esta. Misión terminada, gente. ¡Muy bien hecho! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eres un héroe. Debes de estar agotado. Ven y relaja. ¡Ah! El salvador de Venecia. ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax. Lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. ¡Qué cabrón! Eso se puede arreglar. ¡Chicas! Pasamos del Assassin's Creed 1 a este en plan de... Yo qué sé. ¡Súper putero! Bueno, trofeo ganado. Siguiente. Memoria de secuencia, secuencia 9 completada. Ok. Vamos a para el siguiente, entonces. Volvemos a Florencia. Venecia. Que parecía ser el color de... De Florencia. Pero esta va a ser una parte donde no la habíamos visto nunca, ¿eh? Esta parte no me suena absolutamente nada. Vale. El puente este sí me suena. Ok. ¿Y ahora qué? Ahí viene. El señor Antonio quiere hablar contigo. Gracias por el recado. Ok. Pues nada. Hablar con Antonio. No sé dónde está el Antonio. Espero que no estén muy lejos. Estás no tan lejos, ¿verdad? A ver. ¿Dónde estás? No, no estás lejos. Vamos a hablar con Antonio a ver lo que nos dice. Y a ver qué me suena. Bueno, antes de seguir con Antonio. Vamos a ver los objetivos. ¿Conspiradores? ¿Era conspiradores? Vale. Nos quedan tres. Nos quedan tres asesinados. Nos quedan a Silvio Barbarigo. Dante Moro. Y Rodrigo de Borgia. Todos los demás. El Marco Barbarigo lo hemos matado. En el anterior vídeo. En este vídeo. En el anterior vídeo, no. En este mismo vídeo. Así que nos quedan simplemente tres adjetivos más. Y ahora lo hemos completado. La venganza de Ezio. Vamos por aquí. Espero. Hay mucha agua, gente. Tengo que echar por ahí. No, tengo que echar por ahí. Bueno. Vamos para allá. Y ahora continuamos. Vamos para adentro. ¿Esto quién es? Quiero presentarte a un socio. Este es Agostino Barbarigo. Que pronto se convertirá en dogo de Venecia. Gracias a ti. He un honor poder conoceros. ¿O es Agostino Barbarigo? Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Ezio. Tenemos cosas de que hablar. No me fío, un pelo. Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Ha huido al arsenal. Ha. ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado. Con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el dogo. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia. Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar. Al sureste del arsenal. Va bien. Iré a ver. Ok. A ver, vamos a darle un voto de confianza a esta gente. Pero vamos, yo ya he visto los que he jugado. Los que he jugado. Al final siempre se la intentan colar. Silvio Barbarigo y Rosso. Vale, ese es el que tenemos que matar. Que no veo bien. Al que tendríamos que matar supongo que sería al... Al colega que le robamos la... La máscara. Este sí me gustaría reventarle, la verdad. Me gustaría o no, me encantaría reventarle. A ver, por aquí va a estar... Por aquí. Vamos a subir. A ver si no me arrepiento de no haber cogido la escalera. Espero que no. Bueno, pues... Nada. Como este va muy lento... Y hay que recorrer bastantes calles. Vale, vale, vale. No te pongas enfermo, ¿no? No, no. Relájate, relájate. Vámonos... Ya digo. Voy ya primero a... A llegar lo antes posible. Y en tal que estemos allí... Seguimos. Vale, aquí está. Hostia. ¿Te has reventado o qué? ¿Te has reventado o qué? Vale. Luchador enjaulado. Saca a Bartolomeu Dialbiano de la cárcel. Interesante. Aceptamos. O sea, tenemos que intentar sacarlo de la cárcel. ¿What? La cosa va a estar complicada, ¿eh? No, no, salte el tonto. Uy. Va a estar complicada, yo creo, ¿eh? La misión va a estar difícil. ¡Qué cojones! Bueno, vamos a correr. A ver si llegamos lo antes posible. ¿No tenemos la zona esta descubierta o qué? Voy a ver si veo por aquí la atalaya. Y de camino también vamos a... A por la misión. Ahí arriba hay algo. A ver, un segundo. Trate irnos y volver luego. Creo que ahí hay algo. Arriba. Y así también lo oís vosotros. Y es una pluma. ¿Por qué? ¿Por qué viene a por mí ya directamente? Nada, si me van a matar. Venga. Vamos a sacar este. Venga, vale. Ahora sí. Estoy entrando en la zona restringida. O sea que... Por eso me han atacado. Supongo que por eso me han atacado. Vale. Hay que tener cuidado por aquí entonces. No, no, no. Joder, yo no sé por qué va para adelante, tía. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el colega? ¿Dónde está el colega? O sea, lo estoy escuchando quejándose. Supongo que tiene que ser donde están todos los puntos rojos. Vámonos. He visto varios ahí. Quítate. Quita la visión, por favor. No, no, no. Vale. ¿Dónde está el colega? Asesinar. Vamos. ¿El otro se va a avisar a alguien o qué? Joder. Grande cámara. Vamos. Abre. Hay otra. No sé si besarte o darte un puñetazo. O las dos cosas. Para no equivocarme. Tranquilo todo, ¿vale? ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarme. Ja, ja. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? Ahí abajo. Detenedlos. Venga, que me ayude. Ayúdame, anda. Uh, cuánta gente. Dios, ¿va con una maza el colega? ¿De dónde salió la maza? Acaba de salir del... No, 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 no. Hay que irse. Muy bien. Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? No. Soy práctico. Teniendo en cuenta que son 200 contra 2. No sube, ¿verdad? No sube el cabrón. Bueno, pues nada. Vamos por allá. Contra el mundo. A ver, por aquí viene la salida, que es por donde hemos entrado. Vale, ya está, ¿no? Ya hemos salido. Ya hemos salido. Dante es el que le robamos la máscara, ¿no? Cuántas ganas. Tenía de volver a ser libre. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. Esto va a ser divertido. Dios. Este va a ir directamente ya. Venga, pues nada. Por fin esto se pone en tema. Vamos a darle. Venga. Veamos que salgo fuera. Pero saca la mata, mamón. Esto va a ser divertido. Ahora, ahora, ahora tiene la mata. Porque esto no es la diferencia de la voz. Venga, le queda un toque. A ver, un segundo, que tengo cositas por aquí también. Ya que hemos abierto esto. Y despejado el camino, pues aprovechamos. Estamos mil y pico. Bien, no está mal. ¿Dónde está el otro? ¿Está luchando o qué? ¿Por qué no puedo andar por aquí? ¿Por qué no puedo correr? Aquí sí. Calla, coño. No avisa a nadie. Vale, ya estamos aquí. Andiado. Si valoras en algo tu vida, ríndete. Jamás. La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. Matalo. ¿Para hacer la misma voz, no? No, no creo que sea la misma. Bueno, vamos. ¿Cómo? Pero, cabrón, ayúdame. ¿Se ha ido para él? Uy, el médico. Hala. Hala, tomamos por saco. Vámonos. ¿Cómo lo han dejado todo? Espero que Bianca esté ilesa. ¿O está la mujer o qué? ¿O la hija? Ojito. Ojito. Bueno, gente. Vamos a ir dejándolo por aquí. En el siguiente gameplay le daremos más caña. Veremos a ver qué ha pasado con ella. Con la mujer, supongo. Me entiendo. Sobre entiendo. Así que nada, gente. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.